No se me hace por aquellas calles Si no paredes de Dios para ayudarme No por ti quiero creer, no me arrastre No por ti quiero creer, no me arrastre La tierra y la estrella en su amor son tu regalo Y mil estrellas de luz en los humanos El hombre con su amor y su trabajo El hombre con su amor y su trabajo El hombre con su amor y su pobreza Mis cinco paredes son una pobreza Delante de todos mi amor y mi pobreza Delante de todos mi amor y mi pobreza Y no me arrastre